autoridades presentes, gracias por estar aquí, felicitaciones a los triunfadores. Largaron el especial Copa La Plata, sede de las finales del torneo Urba. Parte con desventaja el número 10, hay lucha en la punta, el número 1 y el 5, más atrás la número 8, a tres cuerpos, a un cuerpo el 11, más atrás el 7, el 9, el 12, en mitad de codo, sigue la lucha por la delantera, entre la número 1 y la número 5, se acercan 8 y 11, a cuatro cuerpos el 7, más atrás el 12, el 4, el 6 y el 3. Van a hacer su ingreso a la recta final, 400 metros para el disco, tres competidoras en lucha por la delantera y el 8 que se suma. Últimos, 250 metros, se corta en ganancia la número 5, con ventaja sobre el 1, que insiste por dentro, carga desde el fondo, el 4 y el 3. Últimos 100 metros, la número 3 pasa a ganar sin lucha, sobre el 5, 4 y 1, y cruzaron el disco. Dividiendo a ganador por el número 3, 3 pesos con 70, a segundo, un peso con 80, a tercero, un peso con 60, de 5 a segundo, 3 pesos con 65, a tercero, 2 pesos con 25, de 4 a tercero, 2 pesos con 65. De la exacta, 52 con 10, la imperfecta, 25 con 70, la trifecta, 385 con 15, y la apuesta doble, 26 pesos con 80 centavos. Gracias. Gracias. Gracias.